Música La quiero, padre, quiero estar con ella Te lo he dicho de mil maneras Las cosas no son tan sencillas ¿Qué hagas, Alberto? ¿Que te recibiera con una sonrisa? Que te alegrases de verme Siete años esperando por ti, por una carta, por una llamada, por algo Escribí una carta todos los meses durante el primer año A mí me mandaron a Londres para que me olvidase de ti Yo no me he olvidado de ti ¿Has olvidado de mí? Música 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 Música